Música Esta vez es ángel, esta vez es lleno Música Esta vez es ángel, esta vez es lleno Música 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 He estado en la coina He estado en el sángel He estado en la esquina He estado en el narco con vantos con el café He estado en el ángel He estado en la esquina Está con el narco, chongo con la heroína El mensaje está en la esquina Está con el neumanto, la heroína Hey, welcome, tú a tu volta Contravecemos 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 Hey, welcome, tú a tu volta Está con el narco, chongo con la heroína 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!